¿Qué tal, Berta? Muchas gracias por su tiempo a esta hora. Háblenos un poco más acerca de este proyecto. Hola, ¿qué tal, Elizabeth? Gracias por esta oportunidad de poder compartir sobre esta iniciativa que promueve Voces Unidas. Voces Unidas es un grupo de medios independientes nicaragüenses y nos hemos dispuesto para crear espacios de participación para los niños, niñas y adolescentes a través de este concurso. El concurso está denominado como el país que yo quiero, porque esa es la pregunta que queremos que los niños, las niñas y los adolescentes respondan. Que nos cuenten desde sus perspectivas cómo es ese país que quieren, cómo es la Nicaragua que sueñan y cuáles creen son los valores que se deben de promover en nuestro país. Y para participar es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es hacer un dibujo, ¿verdad? Que responda a esa pregunta. Puede utilizar cualquier técnica, es decir, puede ser con pintura, con crayola, con lápiz de grafito. Incluso tenemos participantes con dibujos digitales. Toman una fotografía y la mandan al número de WhatsApp, que tal vez aparece en pantalla, es el 81357934. Ahí envían la fotografía. Queremos saber de dónde nos la envían, cuántos años tiene el participante y básicamente eso. La identidad de los niños y las niñas las estamos reguardando por razones de seguridad. Así que queremos invitar para que los padres de familia participen, se sumen a los niños para hacer los dibujos. Y de esta manera, pues, podamos aportar desde las voces de ellos acerca de esa Nicaragua y ese país que todos queremos. Berta, ¿habrán diferentes categorías dentro de este concurso o cómo funcionará el tema de la selección para los niños y niñas que puedan quedar dentro de los finalistas? Y consultarle también si es solamente dirigido para niños o pueden participar adolescentes, jóvenes y los mismos adultos. Claro que sí. Gracias por esa pregunta. Habrán dos categorías. La categoría infantil, que es para niños y niñas, entre los 5 y los 12 años. Y la categoría adolescente, que va entre los 13 y 16 años. Cada una de estas categorías van a ser premiadas. Vamos a tener primero, segundo y tercer lugar para niños y niñas. Y primero, segundo y tercer lugar para adolescentes. ¿Cuáles son los premios? Bueno, para los primeros lugares tenemos una computadora, porque sabemos que con todo esto de la pandemia, pues, los niños están utilizando cada vez más las tecnologías y creemos que es importante que puedan tener estas herramientas. Y para los segundos y terceros lugares, lo que tenemos de premios es una tablet. Además, tenemos menciones especiales que van a estar recibiendo también premios. Así que el concurso, pues, está abierto para todos los niños, las niñas. Incluso, importante, ya que NotiVoz también se mira en Estados Unidos, decirles que los niños nicaragüenses, que por alguna razón estén fuera del país, también pueden participar enviando los dibujos al número de WhatsApp. Y esto es importante porque queremos que el concurso sea incluyente y que permita realmente que los niños y las niñas expresen desde su propia voz, desde su creatividad, ese país que quieren, ese país que sueñan. Me parece una excelente noticia el hecho de que los niños que no estén acá en el país puedan también participar y consultarle. Berta, ¿qué tan importante es este tipo de iniciativas para lograr que los niños, las niñas y adolescentes también se proyecten una imagen del tipo de nación que quieren y el tipo de nación que desean para un futuro y para sus familias? Bueno, Elizabeth, ¿qué te puedo decir? A ver, yo soy mamá de una niña de siete años, se llama Alejandra. Y cuando yo le pregunté a Alejandra, Alejandra, ¿cómo es el país que vos querés? ¿Cómo querés que sea Nicaragua? Una de las cosas que me dijo ella es que no querían que siguieran cortando árboles, porque querían un medio ambiente saludable. Y la segunda respuesta que me dio es que quiere un país donde no haya guerra. Entonces, a mí eso me impactó tanto porque refleja parte de la preocupación que ella tiene alrededor del país y muestra una propuesta de hacia dónde deberíamos de estarnos dirigiendo. Entonces, creo yo que este concurso puede permitir, puede crear un espacio en la familia para que los papás, las mamás se sienten con sus hijos, les faciliten las herramientas para hacer los dibujos. Y además de eso, les ayuden en el proceso de comprender, de analizar, de promover en ellos una intención de pensar desde su propia vivencia, desde su propia creencia, desde su corazón, cómo es ese país que quieren. Así que creemos que esta iniciativa es muy importante en un contexto como el que vive nuestro país. Elizabeth, en estos dos años de crisis sociopolítica que tenemos en Nicaragua, realmente hemos dejado a un lado muchas veces la opinión de los niños y las niñas. Bueno, Voz TV es algo muy particular porque a través del programa Niños Cámaras de Acción pues se ha dado siempre este espacio, pero no es así en todos los medios. Entonces, esta iniciativa está precisamente abriendo una ventana para dar esa oportunidad a los niños y las niñas, a los adolescentes, para que alcen sus voces y para que ellos también den su propuesta de esa visión de nación que todos los nicaragüenses queremos. Así que es algo integral, creemos, ¿no? Donde acercas a los hijos y que esperemos que los tomadores de decisión tomen en cuenta estos mensajes para que también sean incluidos en la agenda nacional. Berta, nuevamente la invitación entonces para los padres de familia, los niños y finalmente las redes sociales para que la gente también pueda sumarse a la conversación con ustedes y seguirles. Bueno, así que les volvemos a invitar. Ya saben, el concurso está abierto hasta el 25 de septiembre, es decir, estamos en los últimos días. Ahí está el número que está apareciendo en pantalla, 81357934, es un número de WhatsApp exclusivo para este concurso. Bueno, manden la fotografía, escríbanos ahí explicando el mensaje que tiene y de dónde nos están enviando ese dibujo. Pueden buscar todos los días las cápsulas donde estamos mostrando los dibujos a través de las redes sociales de Voces en Libertad y además a través de varios medios internacionales que están sumando a esta campaña. Y por supuesto agradecerles a ustedes, a NotiVoz por este espacio y invitarles también para que todos se sumen a este esfuerzo que estamos haciendo para los niños, niñas y adolescentes. Gracias Berta por su tiempo. Momento de una pausa comercial. Ya regresamos, así que no le cambie. ¡Gracias!